Bueno, gente, vamos a continuar por aquí, no quedemos en evidencia, por favor, no quedemos en evidencia, sí, 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 sí. ¿A quién no le ha gustado una prima? Ok, ok, ok. Porque eso es el tema de las primas, porque es que acá, acá está R'', vean, acá está R'', vean, en este circuito, ¿verdad? En este circuito. Ok, gente, ¿qué les quiero decir ahora en este momento? Fíjense bien que no necesariamente, ¿verdad?, el beta, ¿verdad?, la ganancia beta se tiene que hacer como vamos. Yo puedo tener, ¿verdad?, un circuito con JPE y cumplir con la condición de Barthausen, ¿verdad?, o la condición de Barthausen para el circuito, ¿qué?, posible, ¿verdad? Oye, obviamente, ¿verdad?, yo no voy a analizar todos estos circuitos ahora. El único que yo analicé es una estructura similar, ¿verdad?, con, 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 creo que era R'', ¿verdad?, R'', o C'', ¿verdad?, bien, 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 entonces, acá yo vine y puso una estructura como vamos, puso un buffer, ¿verdad?, puse, puse a la salida, a la salida de aquí puso un buffer, ¿verdad?, pero piensa bien que todos los circuitos, todos los circuitos, si tienen feedback, ¿verdad?, aquí, 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 aquí hay, ¿verdad?, hay información de la salida, ¿verdad?, yo la estoy retroalimentando a la que?, a la base, la estoy retroalimentando a la entrada, ¿verdad?, a la entrada, ¿verdad?, a la entrada, fíjense bien que esto de yo escoger, de yo escoger, por ejemplo, esto como ganancia de, de, de open loop y otro como beta, eso, eso es como que, arbitrario, yo, 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 podría escoger este como, como ganancia de, de, de open loop y este como, ¿quién?, y este como beta, o, 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 o a la inversa, o a la inversa, ¿está bien?, ¿está bien?, estamos claros, pero sí, pero sí, pero sí, obviamente, aquí hay una retroalimentación, ¿verdad?, y aquí la venderé, aquí también hay una, aquí, hay, 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 hay una retroalimentación, ¿ves?, 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 yo, yo no lo voy a analizar, pero podría, 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 podría analizarlo, ¿ves?, fíjense bien que, pero no, no crean analizar esto, puesta, ¿verdad?, puesta, ¿verdad?, porque entonces, hay, habría, habría que, entonces, utilizar el teorema de superposición, aquí, poner, vdd a gram, vdd a gram, entonces, ponerle el modelo del jpeg, que el modelo del jpeg, en el, en el gate, creo que es un open, y, y creo que en el drain había, había, creo que un, un gm por vgs, ¿verdad?, un gm por vgs, y, entonces, empezar a calcular la ganancia en quién, en voltaje, de open loop, de open loop, y, 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 y calcular entonces también, por, por los KCL, la ganancia de este, la ganancia de este, coger la ganancia de este, y multiplicarla por este, igualarla a quién, ah, igualarla a quién, igualarla a uno, eso, eso es lo que hicimos aquí, eso es lo que hicimos aquí, ¿ves?, pero, 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 pero gente, eh, 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 esos son osciladores que le presenté en el libro, eh, eh, yo, ¿verdad?, no, eh, no, no, no confiaría tanto en esas fórmulas, y lo digo frente a las cámaras del pueblo de Puerto Rico, eh, porque fíjense que el, el libro no hace el análisis, yo sí, yo, yo, yo sí hice el análisis, ¿ves?, yo sí hice el análisis, ¿está bien?, eh, que, que, quiero aquí, quiero aquí, a ver, aquí, aquí está lo del 29, ¿verdad?, eh, y, entonces, hablan, hablan de, eh, esto, esto es del transistor, el HFE, ¿verdad?, con, con, qué, cuál tendría que ser la beta, la beta del transistor, para que, para que, para que el circuito, verdaderamente, aquí, posible, posible, pero, entonces, miren, eh, 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 ese sí fue el que analizamos, ese sí se está grabando, señor camarón, se ve el circuito completo, ¿no?, este, ese sí, ese sí fue el que, analizamos exceptuando que creo que aquí pusimos un quien un bófaro un bófaro ese oscilador se le llama phase shift oscillator phase shift oscillator ese es el verdadero título de ese oscilador hay un oscilador que se le llama el winbridge oscillator se trae en el título el winbridge oscilador aquí aparecen varias fórmulas me recuerdan bastante cuando yo cogí el bachillerato miren aquí el winbridge oscilador parece como si fuera el wiston bridge que les da tramo a ustedes de instrumentación lo que pasa es que tiene que tiene capacitor y tiene un mopam fíjense bien que el factor común ¿quién es? ¿quién es el factor común de los osciladores? el feedback la retroalimentación eso va a ser un factor común el semestre que viene en principio es de control el feedback la retroalimentación lo que pasa es que aquí hay una retroalimentación de un voltaje pero el semestre que viene puede ser la retroalimentación de una temperatura obviamente una temperatura que le ponemos un sensor ¿verdad? para que convierta 4 a 20 mil amperes puede ser la retroalimentación del nivel del nivel del agua retroalimentación de la presión retroalimentación de la presión déjame ver que más fíjate ustedes dos que están cogiendo máquinas eléctricas puede ser la retroalimentación de la velocidad del motor de eso hablaremos en máquina porque en máquina ¿verdad? puede ser que sus compañeros no cojan todo un curso en control y entonces yo siempre en máquina le doy un poquito de control le doy un poquito de control ok este es otro tipo de winbridge auxilero ¿se ve el señor camarógrafo? otro tipo de gente un oscilador pero muy muy usado es este ¿se ve el señor camarógrafo? ¿cómo se llama el oscilador? el colpits el oscilador colpits eso antes antes aquí había un equipo de comunicaciones ¿verdad? comunicaciones ¿verdad? ahí nosotros enseñamos radio AM y FM ¿verdad? radio AM y FM y entonces bueno ustedes han visto por ahí que mis estudiantes de comunicaciones construyeron un radio dentro del radio dentro del radio hay un oscilador hay un oscilador no es el oscilador colpits no es no es exactamente el oscilador colpits pero es un oscilador es un oscilador que es con transitor y no es con 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 el transistor JPEG es con es con BJT este es un tipo de colpits de oscilador colpits se ve camarógrafo miren aquí la retroalimentación aquí aquí hay una retroalimentación ustedes se imaginan que yo empiece a analizar cada uno de estos circuitos pero en ese caso la retroalimentación entra ahí el capacitor y se diría para el inductor abajo si bueno aquí este está grande verdaderamente la retroalimentación está por acá por el inductor obviamente si aquí hay una caída en voltaje aquí hay una caída en voltaje pero si o sea que la caída de voltaje aquí podría ser como que nuestra beta nuestra beta para que para que para cumplir con la condición de Barthausen condición de Barthausen sí son colpits miren miren otro miren otro otra otra configuración colpits ahí otra otra configuración colpits que en este caso ¿verdad? es con BJT con BJT ¿verdad? y entonces si ahí se aprovecha la inductancia que tiene un transformador se aprovecha para entonces nosotros crear porque se conoce como un circuito tanque circuito LC estos se llaman circuitos tanques un circuito LC se llamaban circuitos se llaman circuitos tanques porque en los transmisores antes en la estación de radio estos transformadores estaban dentro de un tanque un tanque de agua los transformadores de la autoridad los transformadores de la autoridad ¿cómo están? en un tanque de aceite ¿para qué? para prevenir en el calentamiento nunca lo he dicho en el curso de maquina debería decir ¿está bien? si pero entonces esos transformadores ¿verdad? la verdad es que aquí los transformadores de aquí pues están en seco ¿verdad? están ahí en una cajita en una caja ustedes también usaron transformadores en electrónica aún pero era como un transformador con un power supply ¿verdad? pero un transformador en el poste pues es un transformador grande ¿verdad? para manejar mucha corriente hay que meterlo dentro de un tanque de aceite ¿verdad? en las emisoras en las emisoras se puede usar un tanque de agua ¿verdad? para enfriamiento para enfriamiento para que no se caliente o sea que cuando te ves los libros abro un libro de 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 electrónica a cdc a cdc si usted ve capacitancia en parada de la inductancia es decir ah es un circuito tanque uno dice esto es un circuito resonante es un circuito resonante ¿verdad? y entonces cuando hay resonancia cuando hay resonancia hay hay propiedades que se cancelan por ejemplo aquí aquí esto es menos j x ¿verdad? menos j x y entonces el inductor es positivo j x l ah pues yo puedo poner una frecuencia donde el negativo j x se cancela con el positivo j x l ¿verdad? esa frecuencia usualmente ¿verdad? se llama la frecuencia de qué? de resonancia de resonancia sí usualmente esa frecuencia se le conoce como uno 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 sobre sobre la raíz de ¿cómo vamos a escribirla? si fuera la omega de resonancia ¿verdad? sería uno sobre la raíz de lc de la inductancia por la capacitancia total o sea la quieren en frecuencia la frecuencia de resonancia ¿verdad? pues lo mismo uno sobre la raíz de lc ¿verdad? pero entonces entre dos exactamente esa es la la frecuencia de 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 resonancia ¿verdad? está también está mismo otro otro oxidador muy conocido el que el oxidador tiene par el 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 aquí 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 ustedes tienen a este lado este lado tienen el tienen un oscilador harley tienen un oscilador harley ahí ¿verdad? esto es un harley con feds ¿verdad? harley con feds aquí ustedes tienen el principio básico del oscilador colpits lo único que como PAMS ¿está bien? PAMS aclaro están invitados ustedes a pasar por mi oficina y lo analizamos pero no 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 vamos a hacer eso ¿verdad? aquí en clase no lo vamos a grabar simplemente estoy pasando revistas sobre distintos tipos de osciladores que podríamos analizar pero no lo vamos a hacer el mismo libro lo menciona resonan resonan tan circuito un circuito tanque resonante el libro presenta también la frecuencia de resonancia 1 sobre 2 pi la raíz de hélice y usualmente en la frecuencia de resonancia es la frecuencia en la cual el oscilador que oscila los integradores integran los sumadores suman el derivador deriva el oscilador oscila oscila esta frecuencia usualmente oscila la frecuencia de resonancia 1 sobre 2 pi la raíz de hélice ¿quién es hélice? aquí hay una el equivalente donde se suman se suman unas inductancias ven en este en el en el en el en el en el se suman esa inductancia y se suman inductancias una inductancia m que le llaman la inductancia mutua este es eso el libro de 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 habla del concepto de 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 esto esto es parecido a cuando a cuando nosotros tenemos por ejemplo en el transformador y en el motor cuando cuando tenemos la 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 inductancia de leakage y la inductancia magnetizing LM ven es un concepto parecido a eso pero pero es como que 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 efecto tiene que efecto tiene tener estas dos bobinas son un coin son un coin y entonces hay 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 un campo magnético hay un campo magnético produciéndose aquí que que ese campo magnético produciéndose aquí influye influye esta bobina de acá y y a su vez el campo magnético producido aquí va afectar el campo magnético acá por eso es que está unas inductancias aparte que esto le llaman las autoinductancias entonces entre las dos es lo que se llama una inductancia mutua un mutual inductance entonces se le conoce como se le pone otra letra M y entonces si la L equivalente que se sustituye aquí es la suma de las inductancias más dos veces la inductancia mutua parecido 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 un concepto parecido o similar similar correcto